En tu cruz contigo quiero estar, pues tu dolor canelo compartir, y abrazado al árbol sufrir, para el eterno cielo alcanzar. En tu cruz contigo quiero estar, tomarla y seguirte hasta el mar ir, que no otra cosa es vivir, mía la vera cruz amar. En tu cruz contigo quiero estar, pues tu dolor anhelo compartir, y abrazado al árbol sufrir, para el eterno cielo alcanzar. En tu cruz contigo quiero estar, tomarla y seguirte hasta el mar ir, que no otra cosa es vivir, mía la vera cruz amar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!